Hola, somos el Grupo 7 y estamos participando del primer concurso interuniversitario de innovación organizado por la Municipalidad de Córdoba. Somos estudiantes de Ambiente y Energías Renovables, Gestión Ambiental, Nutrición, Psicología e Ingeniería Industrial. Juntos, nos propusimos disminuir la cantidad de colillas que terminan dispersas en nuestra ciudad. Por eso, creamos RedSiga, una iniciativa para recolectar colillas de cigarros. Gracias a nuestro prototipo, las personas fumadoras podrán desechar fácilmente sus colillas en puntos estratégicos, mientras recorren la ciudad, esperan el colectivo o caminan a sus casas o trabajos. Además, gracias a una alianza con la empresa Cigabric, las colillas recolectadas podrán ser reutilizadas como materia prima dentro de ladrillos ecológicos, que luego son destinados a la construcción de viviendas sociales. De esta forma, no solo evitamos la contaminación de nuestra ciudad, sino que también aportamos colectivamente a los objetivos para el desarrollo sustentable para el 2030. A partir de su financiamiento, elaboraremos los dispositivos finales que serán instalados en la zona céntrica, poniendo en marcha esta propuesta para el beneficio de todos los cordobeses. Si querés ser parte de esta solución, aposta por este equipo y juntos digamos pasta a la colilla en el suelo. Muchas gracias.